Hay que salirse de las reglas porque estamos viviendo una época con demasiadas normativas. Estamos comprimidos en una sociedad que nos obliga a respetar demasiadas reglas. Y esto no puede ser bueno. Todo demasiado limpio, todo demasiado perfecto, todo en su sitio, todo donde tiene que estar. Pero la naturaleza no es así. La naturaleza tiene un recorrido mucho más inesperado. Siempre ocurre algo inesperado. Que el estudiante entienda que para ser un buen diseñador, un buen arquitecto, es importante la disciplina como la indisciplina. Hay que ser indisciplinado de vez en cuando, si no es imposible. Hay que ser indisciplinado de vez en cuando, si no es imposible. Hay que ser indisciplinado de vez en cuando, si no es imposible. Hay que ser indisciplinado. Hay que ser indisciplinado de vez en cuando, si no es imposible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.